Y el Goya, a la mejor película, es para... ¡Asbestas! Pues Asbestas se convierte en la gran triunfadora de la noche. Mejor película, mejor... Ha sido un año fantástico, es un buen momento del cine español. Un año donde se han hecho películas muy importantes, no solo en castellano, sino también en euskera, en catalán y en gallego.